La semana pasada, señor GAR, reconocimos los catastróficos datos del paro regional, 7.300 murcianos más en paro. Se sustituye empleo indefinido, estable por empleo precario y empleo temporal, pero se ha optado de forma clara y deliberada por salvar la situación, por salvar los muebles de los de arriba, de los que viven en mejores condiciones, de aquellos que se encuentran en mejor condición económica, de aquellos que ganan mucho dinero y no tributan el dinero suficiente a Hacienda o se permiten el lujo de tener cuentas en su izado de evadir sus impuestos. Señor Garre, ¿le habló a Rajoy de la pobreza infantil de la región de Murcia? Pero a mí sí me importa y a muchos murcianos le importa la pobreza infantil. Le habló, le habló al señor Rajoy de la pobreza infantil, señor Garre, le habló al señor Rajoy de las familias sin ingresos de ningún tipo, de los desahucios que hay en la región de Murcia. ¿Le habló de eso al señor Rajoy? ¿Le habló de la región real o le habló de la región del cuento de hadas? ¿Le habló de la angustia de las madres que llevan a sus hijos al colegio sin bocadillo porque no tienen recursos? ¿O le habló de la angustia de los amigos...? Señor Pujante, dejen de hacer exclamaciones desde los escaños. ¿Le habló de eso, señor Garre? ¿O le habló de la angustia de los amigos de Sacir que no saben cuándo abrirán un aeropuerto fallido? Esa es la angustia que les preocupa, la angustia de los empresarios de Sacir. Esa es la única angustia que a ustedes les preocupa. ¿Le habló de la angustia de los parados o de la angustia de los prebostes del Partido Popular en el punto de mira por la corrupción de Nuevo Cartago? ¿Le dijo a Rajoy, señor Garre, que el agujero de las cuentas murcianas no se debía a la renta básica, sino a proyectos fallidos, como de la desaladora de escombreras del amigo Florentino Pérez? ¿Al aeropuerto de Corvera, por el que estamos pagando 22.000 euros en intereses cada día? ¿Sabe usted lo que se puede hacer con 22.000 euros cada día para ayudar a las familias que realmente lo necesitan en la región de Murcia? ¿Le habló de la autopista de peaje, también rescatada con dinero público? ¿Le habló del despilfarro en los tiempos del boom inmobiliario y de la corrupción como causas reales de la situación económica en la que se encuentra la región de Murcia? ¿Y dos millones de euros sobre un presupuesto de 100 millones de euros para el año 2015? ¿Ese es el compromiso real? Dos millones de euros que veremos a ver, además, si se materializan o se ejecutan o no se ejecutan. ¿Y el soterramiento de las vías del tren? ¿Le habló del soterramiento y de la exigencia que tiene el pueblo murciano del soterramiento de las vías del tren? ¿Se mantuvo ahí firme y consiguió algo realmente? No consiguió nada. No consiguió absolutamente nada. Y la variante de camarillas. Los presupuestos generales del Estado son la verdad de sus mentiras y dicen claramente que le han tomado el pelo, claramente. Han tenido y tienen ustedes todas las herramientas en su mano, todas, todas. Tienen la mayoría absoluta en España, en el Gobierno de España, la mayoría absoluta en las comunidades autónomas que limitan con la región de Murcia y con la que hay contenciosos, particularmente con Castilla-La Mancha. Tienen, además, mayoría en la orientación económica y política en las instituciones europeas. Tienen la mayoría absoluta en la región de Murcia. Además, tienen dos tercios, más de dos tercios de representación en esta Cámara. Y no pueden ustedes resolver el problema del agua, no pueden ustedes resolver el problema de la financiación autonómica, no pueden resolver ustedes el problema de la compensación a la región de Murcia, no pueden resolver el problema de la situación de atraso que tiene la región de Murcia con respecto a otras comunidades autónomas. Entonces, cuando puñetas se piensa, piensa usted que se pueden resolver los problemas. Mientras sigan ustedes gobernando, la región de Murcia no va a encontrar salida. Ni más financiación, ni más agua para resolver los problemas de déficit que tiene, ni más ayuda a Lorca, ni más infraestructuras de las que realmente necesitamos, ni rentas básicas, nada. Lo único que ha aumentado en la región de Murcia, porque todos son déficit, lo único que ha aumentado ha sido la corrupción en la región de Murcia. Váyanse ya de una vez y dejen tranquilos al pueblo de Murcia y a este país. Váyanse ya de una vez. Muchas gracias. Señorías, guarden silencio.